En las páginas 16 y 18 dice, no está de más, y ese de más está en una sola palabra. Y en este caso son dos palabras, la preposición de y el adverbio más. Cuando una cosa está de más, eso significa que está de sobra, pero ese de más se escribe separadamente. Porque aquí, cuando usted lo pone como sola palabra, entonces es adjetivo indefinido, invariable. Significa otra cosa, lo que usted quiere decir es que hay algo que está de más, o sea que está de sobra.